¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Me brinca este ojito? El día de hoy, como ya lo vieron en el título, les traigo sus experiencias paranormales. Ya había mucho tiempo que solo habíamos estado hablando de las mías, así que ustedes ya se me habían juntado muchas historias. Y discúlpenme que la última vez que subí un video de sus experiencias paranormales, les dije que les iba a abrir un mail exclusivo para eso. Y jamás se los puse, jamás en la vida. Entonces me siguieron llegando mails a mi correo que es de trabajo y a mi mail personal. Y yo así como, ¿y por qué no usan el otro? Y me di cuenta que nunca se los puse. Así que ahora sí, en la descripción está el mail que es exclusivamente para historias paranormales. Entonces ahí mándenme todo lo que ustedes gusten con su historia. O sea, su historia, fotos, videos, audios, lo que ustedes me quieran mandar para acompañar su historia y yo contarla por aquí. Ya quiero como que hacer este tipo de videos más seguido. Antes lo hacía una vez por semana y ahora yo creo que lo hago una vez por mes. Y yo sé que les gusta mucho, entonces pues ya espero traerlo más pronto, aunque sea dos veces al mes, tres veces al mes, algo así. Y bueno, fantasmitas, entonces antes de comenzar rápidamente, pues les digo que me sigan por acá por mi Instagram. Acá se los voy a poner, ahí les dejo todo lo de mis muñecas, las dos poseídas que tengo en mi casa, las historias destacadas y demás. Ahí están, son dos por ahora, si son más, pues ahí habrá más. Pero bueno, aquí se los dejo. De este lado les dejo mi TikTok, si me gustan seguir por allá y etiquetarme así como en videitos raros, extraños, cuentas, etc. También súper bien. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, mi página de Facebook. Todos los días tienen memes y recuerden, antes de irse, si no quieren que mis muñecas vayan a visitarlos en la noche, pues se suscriban a mi canal en 3, 2, 1. Espero que ya estén suscritos y pues que mis muñecas no vayan a su casa. Y ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, así que la primera historia es de Mia. Y sí, o sea, es de Mia la historia, pero contada por su mamá. Porque esto ocurrió cuando Mia tenía unos 6 o 7 meses, es decir, era un bebecillo. Entonces, dice que pues estaba en su casa. Bueno, vivía con su papá, su mamá y Mia, ¿verdad? Pero justo en ese entonces solo estaba Mia y su mamá. Y su mamá decidió invitar a unas amigas a su casa. Ya saben, ¿no? De que el cafecito, de que la comida, cosas así. Y pues estaban varias ahí. Ahora, una amiga suya estaba haciendo, dice ella, que estaba haciendo juegos con sus dedos. O sea, como que hacía así varias cosas con sus dedos. Y que se iba riendo. O sea, como que iba caminando por la casa hacia el patio, hacia el jardín de la casa de Mia. Iba haciendo así como juegos con sus dedos y se iba riendo. La mamá de Mia sí lo notó, pero fue así como... Ok, o sea... Se le hizo raro el comportamiento, pero fue así como que pues quién sabe qué estará haciendo, de que se esté riendo. Y total, todo eso pasó. Pasó toda la visita, todo muy bien y se fueron. Cuando esta amiga, la que estaba haciendo los juegos con los dedos, se va. Mia empieza a llorar y llorar y les digo, era un bebé. O sea, un bebé de seis meses. Entonces empezó a llorar y llorar y llorar y lloraba y lloraba y lloró por toda la noche. Es decir que... No sé, como si algo malo hubiera pasado, pero Mia lloraba y lloraba y lloraba. Ahora, cabe destacar que esta amiga suya siempre estuvo involucrada en temas de brujería, pero ella no la vio así como personalmente haciendo algo. Ahora, dejen ustedes de que Mia llorara y llorara. Ella empezó a notar ciertas cosas en su casa que no había ella como visto antes. Por ejemplo, dice, esa misma noche, la señora, la mamá de Mia, sintió... Bueno, más bien escuchó como ruidos en la puerta trasera como si alguien quisiera entrar. Como el papá de Mia estaba trabajando, pues su mamá le llamó y le dijo, oye, pues es que se están escuchando ruidos. Y su papá le dijo, ¿sabes qué? Háblale a la policía porque capaz es un ladrón y pues que se quiere meter. Obviamente, llamaron a la policía y no había nada, no había nadie. Es más, ni rastro de que alguien se quisiera meter. Ahora, los ruidos siguieron. De hecho, su mamá en un momento pensó que era su perro y hasta le dijo, negro, sal de aquí. O sea, pensando que era su perro y tampoco era el perrito. Estos ruidos, a pesar de la policía, a pesar de que no era el perro, seguían y seguían. Y hasta su mamá se asomaba así como por la ventana de su cuarto que daba justo al patio, al jardín. Y no veía nada y no veía nada. Y a eso, súmele, Mia, llore y llore y llore y llore. Acompañando todo esto, había otra particularidad. Y era que se sentía un aroma extraño y ajeno a la casa. Que era, dice que de cigarro y de lavanda. O sea, y eso no era algo porque pues nadie fumaba en su casa. Y pues la lavanda era así como que, ¿por qué? No tengo ni flores ni nada. Y eran un, o sea, como si fuera un perfume así súper fuerte el aroma. Ahora, esto de que Mia no durmiera, no solamente duró ese día. O sea, pasó muchos días y ella no lloró. O sea, más bien no dejaba de llorar y no dormía. Porque esto pasaba casi siempre por las noches. Y su mamá ya un poco cansada de que llorara constantemente. Y de que pues nadie pudiera descansar en su casa. Pues ya por fin la llevan como a un tipo curandera. O sea, obviamente esto les digo. Ya que vio que Mia no le pasaba nada. Que no estaba enferma, que no tenía hambre, etc. Pues ya decide llevarla como a una curandera. Y la curandera le dijo así de que mira, busca. Porque hay algo ahí en tu casa. Alguien dejó algo y es lo que le está haciendo como que daño a ustedes. Pero ahora sí que por donde pueda entrar más fácil pues es por la bebé. Porque es la persona como más vulnerable. Y si llega por la bebé pues puede llegar a ustedes súper fácil. Porque pues ahí están con la bebé y demás. Entonces pues por ahí les quieren hacer un mal. Su mamá buscó y buscó y buscó. Y dice que, o sea, tanto buscó que pasó un mes, un mes después. Ella estaba haciendo algo en el jardín. Cuando vio, dice que un atadito. Que era como una cinta roja. Así como en un arbustito. Y eso fue lo que causaba todo este malestar en general en su casa. Obviamente la mamá de Mía agarró el atadito. Y se lo enseñó a su amiga que fue quien lo hizo. Y su amiga le dijo así como, ay este, no mira. Es que eso es bueno, no es nada malo. Y así como que se excusó con cualquier cosa. Pero su mamá así de que, no, sabes que yo no quiero esto. Y ya no quiero que regreses a mi casa casi casi. La hermana de la mamá de Mía también está relacionada con cosas así como de magia y demás. Y ella le hizo lo que es como un hilo de protección. Cuando se lo ponen, cuando le hacen todo esto de protección. Y quitan el atadito de la cinta roja. Mía automáticamente regresa a lo que era su normalidad. Es decir, descansaba, dormía, era un bebé normal. No nada más se la pasaba llorando. Dice que, obviamente, no tiene fotos ni nada de esto. Pero que es algo, un tema que le han platicado sus papás. Pero aún así evitan platicarlo. Porque no es algo como, pues, muy cómodo. Así que, ¿ustedes qué opinan? Yo he escuchado mucho de esto que le hacen a los bebés. Y no por irse en contra del bebé. Sino porque es la persona más vulnerable dentro de una casa. Que a lo mejor quieren llegar. Entonces, díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta situación. Que sí está mal, pero, pues, díganme. Si han sabido de algo parecido. Y, bueno, vámonos con la segunda historia. Que es de Sofía. Y Sofía nos cuenta una experiencia que tuvo un día después del Día de Muertos. Y, ahora, esto del Día de Muertos está extraño. Porque, bueno, nosotros como mexicanos y a lo mejor algunos latinoamericanos que acostumbran, pues, lo del Día de Muertos. Generalmente cuando algo paranormal pasa, justo el Día de Muertos, que es cuando nosotros, pues, ponemos las veladoras y demás como, pues, sí, ofrendas hacia nuestros muertos. Y si pasa algo así paranormal, como que no nos da miedo porque decimos, ah, son nuestros familiares y cosas así. Pero, bueno, en el caso de Sofía, bueno, dice que tiene dos hermanas pequeñas. Pero ella es la única que duerme sola por ser, pues, la mayor. Entonces tiene su cuarto, todo muy bien. Dice que ese día era el 3 de noviembre cuando estaban viendo las elecciones de Estados Unidos. Y ya era tarde. Porque dice que a la una de la mañana, ella decide así como que, meh, ya, ya me voy a dormir, ya fue suficiente. Entonces, su rutina de siempre. Va a su cuarto, cierra su puerta, con seguro, bla, bla, bla. Pues pone su cargadora, acomoda sus cosas y se sienta frente a su espejo, así. A cepillarse el cabello, pues, para ya dormir. O sea, como acomodárselo para dormir. Entonces, dice que algo, algo había. Algo notaba así como que no estaba muy a gusto, algo diferente. Había una energía diferente, no sé cómo explicarles. Pero ustedes lo han sentido y yo también, de que de repente estás en el mismo lugar en tu cuarto y es así como... Ok, o sea, algo raro. Había algo raro. Tanto que ella se levantó a apagar la luz de su cuarto, pues, ya para acostarse y dormir. Pero en ese trayecto de la luz a su cama, pues, le dio miedo y lo que hizo fue como que prender la linterna de su celular, pues, para no estar completamente a oscuras. Entonces, dice que ya apaga la luz, camina a su cuarto, perdón, a su cama y tiene una silla de estas que son así, o sea, de rueditas. Y dice que se escuchó como así, o sea, levecito, como si medio la moviera en la silla, ¿no? Y ella se quedó así. ¡Qué miedo! Entonces, así como que no supo qué reaccionar y se le quedó viendo a la silla. Y lo que la silla hizo fue como que de repente, así casi de brinco, así como... Como que dar la vuelta, o sea, que se escuchó hasta cómo hizo esto la silla. Perdonen por mis, este, demostraciones, pero como así. Así como si hubiera brincado. Entonces, ella lo que hizo, pues, fue de su cama a la puerta, pegó un brinco y salió corriendo a buscar a su mamá. Que todavía estaba despierta, todavía estaban viendo la tele y estaba con sus hermanas. Entonces, llega ella así como... Dice que ella sufre de ansiedad, entonces que le estaba dando casi un ataque de, pues... Pues sí, de pánico de lo que había pasado. Y su mamá así como que tratando de tranquilizarla así, de que no, mira... A lo mejor pudo haber sido cualquier cosa, de que tú la agarraste, de que el aire, o yo no sé. Pues sí, tratando de darle cualquier explicación. Pero Sofía estaba muy asustada porque ella sabía, sabía que nadie, nadie estaba tocando la silla. Y pues estas sillas, pues no se mueven así por nomás. Además, nada, se mueven por nomás, ¿verdad? Entonces, su mamá así como que, a ver, déjame ir a revisar. Entonces, ya fue y le dijo, ok, mira, yo no veo nada de que se esté moviendo. Pero si te quieres quedar con tus hermanas, pues quédate. Y ella no lo dudó. O sea, dijo, sí. De hecho, desde ese día, ni siquiera se puede quedar en su cuarto. Porque además, ahora, lo que hace cada que se va es cerrar la puerta a su cuarto. Y pues nadie más entra. Y siempre la silla está diferente a como la dejó. O sea, que la silla se sigue, pues, moviendo un poco. Aquí el detalle es que la silla pertenecía a su abuelo que ya había fallecido. Entonces, les digo, ¿será coincidencia lo del Día de Muertos que si era un día después y demás? Pero bueno, como que las energías siguen ahí un poco. ¿Ustedes qué opinan? Y también díganme en los comentarios si algo paranormal les pasa el día 2 de noviembre. ¿Les da miedo o no les da miedo? Es una pregunta extraña. Así que, díganme en los comentarios. Ahora, por último, les voy a enseñar dos... Bueno, son cuatro imágenes, pero son de dos personas diferentes que voy a dejar como en anónimo. No me lo pidieron como tal, pero considero yo que es mejor como dejarlo en anónimo. Bueno, hace tiempo, ya bastante, yo creo unos dos años, yo subí un video sobre como rasguños que aparecen de repente en el cuerpo, ¿no? Cómo identificarlos y, o sea, de que duermes sin nada y amaneces y los rasguños así. Bueno, me llegaron dos mensajes diferentes. Uno es de una persona que tiene un hijo de 15 años. Dice que su hijo era súper tranquilo y demás. Y que un día le aparecieron unos rasguños que son los que están viendo en pantalla. Y de ahí se empezó a volver, pues, diferente. Que empezó como a portarse mal y a ser como, pues sí, raro. Y no era él, o sea, nada que ver como que con la adolescencia y demás. Y me pedía como auxilio a mí o, bueno, no auxilio, pero sí como ayuda. Yo les repito cada video, yo no soy una experta en estos temas. Tengo experiencia, pero eso no me hace una experta. Entonces, pues, estos rasguños, lo único que yo les puedo decir es que son, generalmente cuando te aparecen este tipo de rasguños, es cuando los espíritus que hay en tu casa ya se están poniendo un poco más agresivos. Y es cuando hay que como conseguir ayuda. Mientras te muevan cosas, mientras estén ahí, significa como de que, pues, pueden ser ruidosos, pero no necesariamente malos. Pero ya cuando se ponen agresivos y te dañan físicamente, ya es cuando hay que, pues, solicitar ayuda, pues, a expertos, ¿no? A una médium, a algo así que sepa de estos temas y cómo, pues, sacar espíritus malos de tu casa. Entonces, si tú de repente pareces con rasguños, así como con marcas en el cuerpo de que te quisieron ahorcar o demás. Y, además, te sientes como enfermo de que te duele la cabeza, de que estás cansado. A algunas personas les da calentura, así como infecciones de la nada. Así de que, así como aparecen, así desaparecen. Es, generalmente, síntoma de que anda una energía muy, muy fuerte por ahí. Y, pues, hay que saber identificar si es buena o es mala. Entonces, pues, eso es como que mi consejo para estas personas que de repente, pues, les aparecen rasguños de la nada. Y, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se hayan, pues, tenido miedito un ratito. Y, ahora sí, para que me envíen sus historias en el mail que les dejo especialmente para eso. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden, sus saludos van hasta el final. Y recuerden suscribirse antes de que se vayan porque este es su canal paranormal favorito. Espero que sí, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Bye. Hello, fantasmitas. Siempre sigo saludos. Y son para Gea Fernando. Otro más para Melani Flores, para Perla Luna, para Javier Castillo y Yolita Woman. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto que doy por Instagram cada que subo video. Los quiero. Nos vemos al siguiente. Y, pues, ya. Bye. Y, pues, ya. Bye. Gracias.